Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañe en este programa Índice Económico. Soy Marielena Vega y es un gusto saludar, como todos los miércoles, a Darío Celis. Darío, buenas noches. ¿Cómo estás, Marielena? Buenas noches. Qué gusto saludarte. Rogelio Varela, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Marielena? Darío, buenas noches. Ya, amigos, saben que a veces gastamos hasta dos salarios al año en gastos hormigas. Hoy lo vamos a platicar, cómo podemos reducir este gasto. Hoy lo hablamos. Durante julio pasado, la actividad industrial en nuestro país aumentó 0.2% en comparación con el mes anterior. La tasa anual y con cifras desestacionalizadas muestran que la actividad industrial se incrementó 0.6% en términos reales. Por sector, sobresalió la industria de la construcción. La Secretaría de Hacienda emitió un bono por 1.490 millones de dólares en el Mercado Internacional de Fideicomiso de Inversión en Energía México, un vehículo creado por gobierno para adquirir 13 centrales de energía eléctrica de Iberdrola. En la semana que terminó el 6 de septiembre, las reservas internacionales ascendieron a 225 mil 426.9 millones de dólares, un nivel no visto desde que se tiene registro. Muchos incurrimos en él inconscientemente, ni siquiera nos damos cuenta qué es el gasto hormiga. Vea la siguiente pieza que le preparamos. Según un estudio de la Conducef, el 45.2% de las personas adultas en México gastan más de lo que ganan, por lo que es necesario fortalecer la salud financiera bajo el contexto económico actual, donde la inflación no cede. El ahorro es una forma de mejorar las finanzas personales, y para conseguirlo, a veces es necesario ajustar ciertos hábitos de consumo del día a día, como son los gastos hormiga, los cuales parecen inofensivos, pero en un contexto prolongado pueden afectar el presupuesto. De acuerdo con cifras del Inegi, los productos del consumo hormiga han tenido incrementos en sus precios. Por ejemplo, en 2023, un café capuchino incrementó 13 pesos de enero a diciembre. Por otro lado, a principios de 2024, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes previó que por la actualización a 4.32% del impuesto especial sobre producción y servicios, productos como los refrescos y cigarros aumentarían su precio entre 1 y 5 pesos este año. ¿Ha oído usted hablar del llamado gasto hormiga? Estos pequeños consumos que hacemos todos los días y que al final pueden tener un impacto significativo en nuestra economía. Precisamente para hablar de este tema, y le damos la bienvenida, está con nosotros Jessica Peña, especialista en finanzas personales. Buenas noches, Jessica. Buenas noches, Darío. Gracias por la invitación. Buenas noches. Pues platícanos, ¿qué tan importante puede ser a lo largo del tiempo, no sé, en un año, pues el llamado gasto hormiga que todos hacemos, la compra de la golosina, quizá el gustito que nos damos todos los días en algún producto, algún consumo menor? Claro, es importante, o sea, acumulados los gastos hormiga son importantes. El gasto hormiga lo que significa es un gasto sin que tengas la conciencia de hacerlo y que es un gasto recorrente generalmente de un monto pequeño. ¿Eso qué hace? Que lo estés haciendo de manera recurrente y ese es el impacto negativo que tienen las finanzas de las personas. El cafecito, el helado. El cafecito, sí. O hoy me voy en taxi, ¿no? En vez de manejar o plataformas que hay ahora que puedes hacer transporte es mucho más fácil. Eso va generando que vayas gastando y que ese gasto no tenga un impacto positivo ni en tu vida, ni en la vida de tu familia o en tu negocio, ¿no? O sea, sí erosión a las finanzas. Y se estima que entre el 10, 12% del ingreso anual de una persona se le va por la coladera literal, ¿no? En un gasto hormiga. Y ahí lo impresionante, Darío, es que si la gente genera conciencia sobre su gasto, en lugar de tirar ese dinero, lo podría poner a invertir y a lo largo de los años crear un patrimonio verdaderamente grande, ¿no? Que sí cambia la vida de las personas. Entonces, sí es importante generar conciencia en lo que estamos gastando. Jessica, ¿cuáles son esos, puntualmente, esos gastos hormiga y cuál es su valor, más o menos, de qué tipo de cantidades estamos hablando que se nos están yendo por la coladera? Claro. El más típico es lo que llaman snacks, ¿no? O puede ser bebidas, que es cafecito, un refresco. Botanas. Botanas, exacto. Porque es un gasto más emocional y que no se percibe, ¿no? A la hora de gastar 40 pesos, 80 pesos, no se siente. Normalmente, ese es lo que se define como gasto hormiga. Ahora, repito, ¿no? El acumularlo. Porque si una vez salgo y me compro un café caro en la calle, la verdad es que no afecta a mi economía. Pero si lo hago tres veces por semana o lo hago todos los días, entonces ya empieza a acumularse de manera mensual. Lo que decía es, el monto que gastas en el momento no es alto. Pero al irlo acumulando en un mes, representa el 10%. ¿Esto en números qué significa? Si una persona tiene un ingreso de 10 mil pesos, al mes mil pesos los está tirando a la basura, en promedio. Oye, Jessica, pero por ejemplo, tanto a Darío como a Rogelio como a mí, o a cualquier persona, incluso a ti, nos gusta hacer ese tipo de gastos. Claro. Y decir, bueno, pues de vez en cuando se me antoja. ¿Cómo hacer para que este tipo de antojos, este gasto, que a veces es innecesario o que lo podemos sustituir con algo en casa, no se vuelva un gasto que esté afectando a mis finanzas? ¿Qué debo de hacer como para tomar en cuenta más esto? Y que tampoco no deje de hacer esos gastos para darme, pues como ese, pues a lo mejor, gustos o consentimiento, ¿no? Claro, sí, tienes toda la razón, Marielina. No se trata de dejar de gastar, ¿no? Mi filosofía y lo que siempre comparto es que el dinero sirve cuando lo gastas. O sea, el dinero estancado se echa a perder, ¿no? O sea, apesta, como dicen por ahí. Ahora, el punto es generar conciencia. ¿Qué es importante para mí, o los que nos están escuchando? ¿Qué es importante en tu vida, en tu negocio, en tu familia? O sea, si tienes claro proyectos personales del negocio, sabes que tu dinero va a ir hacia allá. Y, por supuesto, siempre recomiendo dejar un porcentaje o un presupuesto destinado a malgastar. Porque también está bien gastar en lo que se nos antoja. El problema con el gasto, hormiga, Marielena, es que se nos va. O sea, ni siquiera somos conscientes, no lo estamos disfrutando, no está aportando. Eso es lo que te iba a decir. Por ejemplo, yo, Darío, tengo mis hábitos. Rogelio, Marielena. Distintos. Esto va muy vinculado con los hábitos personales. Es correcto. Que te hacen actuar inconscientemente, como tú lo acabas de decir. Sí, es correcto. Y ahí es donde tenemos que poner atención. O sea, ¿qué es lo que quieres darle atención en tu vida? Tu tiempo y tu dinero. ¿Y dónde no quieres dar tu tiempo y tu dinero? Pues a que se te gaste, a que se te vaya de las manos. En este ejemplo clarísimo del café, ¿no? Hasta hay un libro de Late Effect, que dicen que no compres cafés caros, que los hagas en casa, etcétera, etcétera. Va a haber gente que le acomode porque no le interesa el café, no es muy fan. Está bien que no gaste ahí, ¿no? Ese sí sería un gasto hormiga. Puede haber un perfil de persona que sí le guste ese café, que tenga un impacto en su vida y además que tenga acciones de esa compañía. Entonces, gastar ahí es un gusto, lo tiene planeado y genera al final un impacto positivo en sus finanzas. Entonces, como decían, es persona por persona simplemente poner atención qué es lo importante, en dónde sí quieres poner tu dinero y en lo demás, pues no permitir que se te vaya. Claro. Jessica, ahora con el llamado home office, el gasto hormiga se ha reducido y por el contrario, ¿sube en las vacaciones? En las vacaciones, sí, el gasto hormiga y todos los gastos suben porque salimos de rutina y hay que entretener a los hijos o queremos, literal, ¿no? Pagarnos unas vacaciones fuera, sí, sí suben. Y fíjate, es bien interesante cómo el gasto hormiga ha aumentado porque, repito, es de manera inconsciente y sencilla. Cuando vino el boom de las tarjetas de crédito, el gasto hormiga subió. Ahora, después de la pandemia que hubo mucho gasto en línea, pedir comida a casa, comprar unos calcetines en línea, cosas así, volvió a tener un aumento del gasto hormiga. Entonces, tiene un despunte cuando la forma de gastar es imperceptible porque no es lo mismo sacar mi billete de 100 pesos y pagar a paso la tarjeta o ahora ya ni siquiera paso la tarjeta, ¿no? Nada más le doy comprar y ya, ya lo tengo disponible. Esos son los factores que han hecho a través de la historia que el gasto hormiga aumente. Oye, Jessica, y por ejemplo, ¿cómo hacer esta conciencia? O sea, establecer un registro, porque pues obviamente vienen gastos, por ejemplo, ahorita a lo mejor gasté más, pero después vienen pues útiles, vienen muchos gastos. ¿Cómo hacerle? ¿La tarjeta de crédito es buen instrumento? ¿Hay otros instrumentos? ¿Tengo que hacer un registro? ¿Qué es lo recomendable? Mira, lo recomendable teóricamente sí es llevar tu presupuesto, registrar ingresos y gastos todos los días. Pero en temas de dinero, en temas financieros, una cosa es la teoría, lo que funciona, y otra es lo que la gente verdaderamente hace. Y ahí empieza mucho el tema emocional. Entonces regresamos, depende mucho de cada persona. Hay quienes son súper ordenados y si tú le dices, usa esta aplicación, registra tu ingreso y gasto, lo va a hacer. Y va a estar muy contento y le va a funcionar. Hay otras personas que sienten como si los estuvieran ahorcando, ¿no? Tan solo de registrar los gastos. Claro. Entonces depende de cada persona la estrategia específica. Lo que sí aplica a todo mundo es generar conciencia, María Elena. Generar conciencia del dinero. Y generar conciencia puede ser tan fácil como simplemente ponerle atención cuando estás pagando. Ok. Atención cuando te están pagando a ti. O sea, dos segundos pueden cambiar tu vida. Porque si tú generas conciencia, tiendes a tomar mejores decisiones en el futuro. A que si dices, no pasa nada. Y 10 años después, no pasa nada. Y llegan 65 años y no tienes nada, ¿no? Entonces sí pasó. Lo que sí es muy recomendable es generar conciencia. Tengo poner atención al dinero. Y ya como un segundo paso es tener una meta, una planeación. ¿A dónde quieres llevar tu vida? ¿Qué quieres para tu familia? Si tienes un negocio, ¿a dónde lo quieres llevar? Y en función de esas metas, decidir en qué vas a gastar. Porque, repito, gastar es muy poderoso. O sea, el poder de las finanzas viene en el gasto. Y simplemente es sentarte, hacer un examen de conciencia y de ahí para adelante es de respetar lo que dijiste. Voy a generar este viaje una vez al año o voy a ampliar mi negocio, no voy a poner otro local. El plan que tú tengas, pero empezar a destinar dinero para allá y no hacer que se te vaya de las manos. ¿Funcionan estos esquemas de, digamos que ser pequeños depósitos en alguna inversión a partir de lo que se piensa uno que gasta de manera hormiga? Sí, sí puede ser una buena opción. Hay distintas aplicaciones, distintas opciones en las que así tan fácil como es comprar unos calcetines, puedes mandar incluso 100 pesos. 100 pesos al ahorro o inversión. Es muy sencillo. Y sí, sí funciona. En tema de inversiones, el paso más importante es empezar a hacerlo. Después, cuando la gente empieza a ver que puede acumular dinero y que el dinero genera más dinero, siempre viene la pregunta de, oye, ¿qué más puedo hacer? Entonces, al inicio, la estrategia que sea, que puedas ahorrar, invertir, o sea, ponerse dinero a trabajar, funciona. O sea, es buena, es buena. ¿Dónde sí hacer gastos eficientes que nos ayuden precisamente a que no se nos vaya o no nos descapitalicemos? Pues regresamos al tema de depende de cada quien, depende de las prioridades de cada persona. ¿Pero no hay así como que una regla básica de aquí sí hay que destinar nuestro gasto? Bueno, sí, las reglas básicas, vivienda, comida, si tienes hijos, pues educación, o sea, el gasto corriente, digamos, las necesidades básicas. E incluso ahí también hay que generar conciencia, porque aunque todos los meses pagas lo mismo de renta o de hipoteca, o todos los meses pagas más o menos lo mismo de servicios, de repente la gente no sabe, ¿no? O sea, como que dice, pago más o menos tanto, pero no generan conciencia. Y el punto ahí es, en verdad, echarle una revisada, porque muchas veces tienes cargos recurrentes que ni siquiera estás usando y que pueden ser 200 pesos al mes si quieres, pero que reducir eso sí te ayuda a mejorar tus finanzas. Pues muchas gracias por tus recomendaciones, Jessica Peña, especialista en finanzas personales. Entonces, esperemos que todos los que nos escuchan esta noche, pues hagamos más conciencia del llamado gasto hormiga. Así es, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Pues los gastos, estos llamado hormiga, que son repentinos, que son por emoción, o por gusto, sí. Son recurrentes y habituales, que ese es el problema, que lo hacemos inconscientemente, y ahí estamos, abriendo un barril sin fondo. Y quizá una forma de irlos limitando es poniendo una meta de ahorro, como decía Jessica, ¿no? O a lo mejor ser más conscientes, porque sí, o sea, ahora que nos dicen dos meses de tu salario en gasto hormiga, dices, es muchísimo. Pero a lo mejor sí decimos, ok, a lo mejor al mes tenemos mil, no sé, 500 pesos, mil pesos, y dices, bueno, de ahí no me salgo. Y a lo mejor ya es algo consciente y que yo hice mis cuentas y que de ahí no pasa, ¿no? Yo creo que también tiene mucho que ver los vicios, ¿no? Sí, el tipo de gustos que te quieras, que sí, el cigarro, que sí, el helado, que sí, no sé qué. Todos esos elementos. Tiene que ver mucho con nuestro inconsciente. Propinas también podrían entrar ahí, ¿no? O sea, bueno, es que no, a lo mejor alguna propina para el viene bien o algo que no tenías considerado o no. Todo eso definitivamente forma parte del gasto hormiga. Qué bárbaro, pero bueno, pues hacerlo consciente, señores, para no quitarnos ese gusto que tenemos cada día o por lo menos al mes. Muchísimas gracias, gracias por acompañarnos. Hagamos cuenta, cuídese muchísimo y recuerde que el próximo miércoles tenemos una cita aquí en Índice Económico por ADN 40. Hasta entonces. ¡Gracias!